Si le cortara las alas sería mío y ya nunca se iría de mi lado, pero ya no podría ser nunca más un pájaro y yo lo que quiero es un pájaro. Esta letra es de un poeta vasco que ya falleció, Josian Arce, pero la hizo muy conocida un también cantante vasco fallecido que se llamaba Miquel La Boa y es esa canción que muchos habréis cantado y que se titula Choriac Choriac. No hay más que decir. Choriac Choriac. Choriac Choriac. Choriac. Choriac Choriac. Ay, ay, ay La Iglesia de Jesucristo 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 Jesucristo